¿Qué tal? Continuamos con estos reportes desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Para mí ya es el último día y traigo muchos reportes atrasados. Y vamos a hablar de una de las ponencias que se dieron, que es precisamente Hablemos de True Crime. Una presentación con gente de HBO Max, en el cual se estuvieron presentes Patricia Martínez, que es directora de La Narcosatánica. Paolo Testolini, editor de Pacto Brutal, desde allá de Brasil. Martín Méndez, guionista del Crimen del Country. Así como Marcelo Tamburri, líder del desarrollo en HBO Max. Y bueno, es una presencia que estuvo bastante interesante. Aunque también honestamente hubo algunas cuestiones que estuvieron ligeramente infladas, pero ahorita les explico. De entrada, bueno, es una charla en la cual se estuvieron hablando sobre los pormenores en los desarrollos de estos tres distintos proyectos. Uno es más ficción, los otros son dos más documentales enfocados precisamente en el manejo de cómo se hacen estas adaptaciones. Porque el True Crime, el basado en crímenes reales, que es como a mí me gusta decirle, ha tomado mucho auge. Y a mí me toca verlo desde los podcasts desde hace bastante tiempo. Es uno de los géneros más populares. De hecho, en cierto sentido, yo he hecho por ahí un par de audiodocumentales, en los cuales nos enfocamos desde puntos de vista tecnológicos acerca de crímenes y les damos seguimiento. Pero pues es algo que despierta el interés, ¿no? El morbo, la cuestión. Y se mencionaron cuestiones muy particulares, como que, por ejemplo, es el público femenino el que está más interesado en este género. Es interesante el porqué, ya que de repente puede haber una proyección, ya que la mayoría de las víctimas reportadas son precisamente mujeres. Entonces puede haber tal vez un papel de identificación ahí con la víctima o incluso con la victimaria. Y eso se mencionaba con la serie de Patricia Martínez, de la narcosatánica. Porque a final de cuentas, pues ahí tenemos el nombre de la protagonista. Y tenemos grandes casos, o sea, tenemos varias series enfocadas precisamente en el perfil de mujeres asesinas. Y cómo esto se va reflejando y usualmente basados en casos reales. Tenemos, por ejemplo, otro de los clichés, las viudas negras, y no me refiero a los personajes de Marvel. Pero son como que perfiles en los cuales es interesante porque el sector femenino consume más este tipo de contenidos. Entonces se habló un poco de eso. Se habla precisamente de las tres series. Por ejemplo, en el de Pacto Brutal que vemos el asesinato de Daniela Pérez, que fue algo tremendo que estuvo pasando precisamente por allá. Hay mucho registro histórico precisamente de este personaje en televisión. Cómo fue un crimen pasional y cosas muy particulares porque, bueno, ella padeció 18 puñaladas, fue abandonada en un lote baldío. Cosas que tristemente se han normalizado aquí en México, sabemos acerca de eso. Pero bueno, se hace un enfoque en esta víctima y precisamente cómo fue el desarrollo. Y también hay algunas peculiaridades porque, por ejemplo, al momento de hacer autopsias, en otras series, como por ejemplo en la revisión que se da sobre el caso de María Marta, es una serie de El Crimen del Country, pues esta fallece y después de la revisión resulta que se encontraron cinco balazos en su cabeza. Eso no se encontró cuando llegaron a analizarla y después en la autopsia como que salió. ¿Cómo carajos se metieron cinco balazos? Pero bueno, son aspectos muy interesantes que se estuvieron relacionando. Y bueno, también aquí hay un detalle y esto es estrictamente personal. Porque cuando se nos anunció a los de prensa que si queríamos ir, yo tenía interés precisamente en esta ponencia. Que por favor no tomen fotos, nada de video. Aquí les estoy compartiendo, por ejemplo, una imagen precisamente de la ponencia. No estoy compartiendo nada precisamente comprometedor. Amigos del Festival de Guadalajara, para que vean que aquí sí cuidamos esa información. Pero siendo honestos y sin decirles qué presentaron, honestamente no presentaron nada que fuera revelador. Secuencias que eran como previos o escenas de un teaser de un trailer que no dice absolutamente nada. Por lo cual no les voy a quemar nada sobre las resoluciones. Particularmente en los casos que están documentados o que están basados en hechos reales. Y que a final de cuentas, para saber quién fue la víctima o el victimario, tú podrías enterarte buscando en internet, llegando a la Wikipedia tal vez. Pero bueno, o sea, me llamó mucho la atención. Se nos hizo incluso hincapié con esto cuando empezó la charla. Y yo al momento de ver es así como que sí, estoy tomando fotos. De hecho, las encuentran en el fanpage de Churros y Palomitas. De las personas que están teniendo la presencia en la ponencia. No estoy grabando desde luego nada de lo que dijeron. Les estoy pasando el resumen. Pero no les estoy revelando absolutamente nada. Secretos de Estado, ¿no? Pero bueno. Ya para finalizar, hubo algunos comentarios que son... Yo creo que aplican únicamente para este tipo de desarrollo de contenidos. Por ejemplo, Marcelo Tamburri. Que creo que si lo digo tres veces, finalmente me van a dar chamba en HBO Max. Pero bueno. Y dice una frase que a mí me encantó. Y es que si no emociona, no funciona. Y esto es algo que se tiene que ver. Y no únicamente funciona para este tipo de series. Ya sean tirando a la ficción o al documental. Enfocados en un género como es el de crímenes basados en la vida real. Sino que a final de cuentas, esto debe aplicar para toda la ficción. Yo creo que es algo que deberíamos de tatuarnos. Las personas que nos gusta desarrollar contenido o escribir. O desarrollar distintas cuestiones en pro de la narrativa. Entonces, yo creo que es algo muy, pero muy interesante. Pero bueno, fue la charla. Este es el resumen. Desconozco. Creo que ahora no se está transmitiendo ni grabando nada del archivo de las ponencias en YouTube. Eso fue nada más durante los años de pandemia. Pero les paso el reporte. Y bueno, vámonos a reportar ahora sobre otras películas que vimos. Reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Esto fue Churros y Palomitas para Llevar. Y yo fui Dan Campos. Gracias. 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 Gracias.